Si cierras este vídeo antes de que finalice, morirás. Sé lo que hicisteis el último verano. ¿Quieres jugar a un juego? Hola, bienvenidos a un novio de Egwars. Yo soy Scream y tengo aquí en mi equipo al señor Saw. Hola, Saw. ¿Quieres jugar a un juego? Sí, vamos a jugar a Egwars. A ver, se nos ha gustado la castaña. Bueno, yo creo que puedo presentar ya ahora mismo. Hola, platonitos. ¿Qué tal? Soy Masi y bienvenidos a un novio de Egwars especial de Halloween. Con Reston Canarias, el señor Manuel. Hola, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Manu? Pues muy bien. Aquí esperando a hacer el win. Bueno, vamos a intentar asustar a todo el mundo porque tenemos skin que dan miedito. Yo soy Scream de la película de esta troll. ¿Cómo se me ha olvidado? Muy bien. De Scary Movie. De Scary Movie, ¿verdad? Y el Saw de Saw. Está la parte más seria, que es lo que hiciste este último verano. Correcto. Entonces, hoy, pues, como se aproxima Halloween, que en concreto es mañana, el sábado 31 de octubre, pues se me ha ocurrido, oye, ya que está el mapa de Halloween, ¿por qué no grabamos en este mapa? Y encima hacemos una troleada de estas especiales que llevo haciendo estos últimos vídeos de Ecuador. Bueno, que llevamos haciendo nosotros porque entre el vídeo del Minion, luego el vídeo de Charlie, y ahora el de Saw y Scream, o sea, los vídeos de Ecuador son todos de troleadas estas de skin, ¿sabes? O sea, parecemos aquí transformistas. Los tuyos, los tuyos, porque a ti te gusta hacer este tipo de cosas y como yo siempre me presto para todas tus locuras, bueno, aquí estoy, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar ganar esta partita asustando un poco a la gente y tendremos a hacer buh y matarlos a todos. Nuestro huevo se encuentra aquí detrás. Es raro porque yo, la primera vez que jugué a esto en directo, Manu, pensaba que el huevo iba a estar encima de la calabaza o algo así, pues tendría sentido dentro, ¿eh? Oye, una cosa, ¿cómo te ha llegado el huevo hasta la parte de atrás? Porque lo tengo muy suelto. Vale, vale. A mí se nos va mucho la castaña. Bueno, yo creo que vamos a jugar aquí, como siempre a los hardcore, vamos a pasar de defender al huevo porque si no te la juegas, Manu, si no te la juegas... ¿Para qué juegas? ¿Para qué juegas? Ahí está. Vale, yo lo tengo todo, me falta solo la armadura, con lo cual tú estás haciendo cuenta del medio y ahora vamos a ir a romper ya un huevete, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves? Hombre, por supuesto. Vamos a intentar acabar con todos los equipos lo más rápido posible y a meterles un poco de miedo en el cuerpo. Vale, vale, vale. Ya has llegado. Voy para allá. Vale, ya le han roto los huevos a los negros. Vale, vale. Los negros son la isla... Vale, vienen los amarillos, ¿eh? A tu derecha, a tu derecha. Ahí viene uno. Tomó tibao, tomó tibao. Vale, vale. Lo veo, lo veo. Voy a repelar el huevo, voy a repelar el huevo. Ya se ha muerto. No tenía muchas ganas de jugar. Adiós, señor tronco. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Oh, sin huevo! ¡Bú! 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 ¡Te asusto! ¡Muere, muere! ¡Van a por ti, van a por ti! ¡Cuidado, va el otro por ti! Pero va desnudo, ¿eh? ¿Va el otro desnudo? Vale, 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 vale. ¡Hola, soy Scream! ¡Bú! ¡Bú! Y más, no sé qué da más susto. Si tu cara o tu... Más si en vez de ser Scream, es aquí el señor fantasma, ¿sabes? ¡Soy un fantasma! ¡Sé lo que hiciste en la última partida! ¡A ver, explica un poco el tema! ¡Es el que se nos va a nuestra isla! ¡Los verdes, los verdes! Vale, vale, yo le rompo el huevo a los verdes. Esos no son los verdes, esos son los morados. No me va a romper el huevo, ¿eh? Pero yo se los rompo a ellos. A ver, estos son los verdes. Estos son los verdes. Vale, tranquilo, Manu. Intenta matarle, ¿eh? Ten cuidado, no es el que te mate. Si eso espera, vale. Aquí yo le rompo al huevo. ¡Corre, corre, corre, corre! O sea, espera. Lo reviento, Tete, lo reviento. ¿Lo revienta? Muerto. Vale, vale, vale. Ahora le rompo el huevo. Vale, señores, verde, sin huevo. Vale, ahora le tiene que ser armadura, ¿eh? Era uno solo, el verde, ¿eh? O sea, el tío, sí, sí. Ha ido en plan aquí a... Venga, vamos a romper un huevo y ya con esto. ¿Qué es Patricio? Es un señor cerdo. ¡Hola, señor cerdo! ¡Adiós, señor cerdo! ¡Uh, uh, uh, uh! Tío, pero amenázalo de muerte o algo. No imites al fantasma todo el reto. Ah, vale, vale. Dile, en plan, como no te dejes matar, mataría a toda tu familia. O sea, amenázalos, amenázalos. Vale, vale, vale. Ahora nos amenazamos. Vale, vamos al equipo Purple. Ese que tienes ahí. Ese es el que tenemos que matar. Cuidado que si morimos, adiós partida, ¿eh? En serio, no me había dado cuenta. Vente, vente. No, no, no. Mira, mira, hay uno aquí. Adiós, Purple. ¡Vamos, combo! Cuidado. Ahora, ahora, ahora. Es el momento, Jodafone. Corre antes de que nos tires. Corre antes de que nos tires. Vale, vale. Mata a este hombre. Mata a este hombre. Alquitir Madura, alquitir Madura. Cuidado. Va a poner oxígeno, ¿eh? Vale, vale. Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Uh! Cuidado que me mata, Manu. ¡No! ¿Te has matado? ¿Te has matado, Manu? Me he muerto. Vale, vale. No pasa nada. Pero, oye, ¿tú nos revives o algo? No pasa nada. Yo soy Shao. Vale, 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 vale. He creado un plan maléfico para una vez que están muertos poder ganar la partida y que todos mueran entre que terrible sufrimiento y tú ahora eres mi discípulo del mal. ¿Soy tu discípulo del mal? Sí. Vale. Tienes que meterte un plátano por el orto para cumplir con mis expectativas de un buen discípulo del mal. Vale. Ahora mato a este hombre. ¡Vete para acá! Vale, que cojas un plátano y te lo metas por el orto, te estoy diciendo. Vale, pero espérate. Si me lo quiero meter por el orto, primero lo que tengo que hacer es matar a este hombre. ¡Vente para acá! ¡Que te maldigo a ti, a toda tu familia! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Para o matarás a toda su familia! ¡Díselo, díselo! ¡Párate, os mato a toda tu familia! ¡Vente para acá! ¡Se paró, tío! ¡Tienes un caso! ¡Eh, wey, 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 wey! Vale, vale. ¿Qué edad son los azules, tío? Mira, ¿cuánto oro llevas encima? Llevo siete. Siete de oro. Vale, con 16 te haces una espadita de hierro fina filipina, ¿eh? Vale, voy a pillar, voy a pillar más. A ver, tengo 14. Y diamantes, tío, es que solo tengo dos. A ver, ¿dónde está la manita de delante? Escúchame, tengo buenas noticias. Vale, vale. Voy a intentar pillar el diamante. Ahí que me falta. Y voy a encender la máquina y voy a hacerme una espada de hierro, tío. En esta isla mismo. Estos son los verdes. Pues venga, los verdes para mí. Mira, mira. Ahí tienes una máquina de oro con un montón de oro al lado. ¿Al lado dónde? Aquí, aquí. Pate, pate. Izquierda, izquierda, derecha. Vale, vale. Es que hay otra a la derecha, ¿eh? Ahí en la esquina, mira. Está activa con bastante orete. Con 16 te hace la espada, ¿eh? Vale, ya tengo. Y si más, ahora me voy a hacer unas más sanitas. Voy a tener que ir OP, ¿eh? Si quiero matar al equipo este. Y están mejorando ya sus máquinas. Lo bueno es que estos tíos no han hecho puente por ningún lado, ¿no? Que no han salido. Acaban de mejorar las máquinas de hierro. Que solo tienen hierro y ya está. Vale, vale, vale. A ver, espada de iron. Vale, por aquí. Ahora esto me lo pongo aquí todo de manzanita. Eso sí, necesitas un pico. Que han tapado todo con bloque. Ah, vale. Pico ya tengo. Pico normal. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué isla es? ¿Es aquella de allá? Sí. Vale, lo estoy viendo. No tienen puente, pero se acaban de equipar los dos full cuero y van con espada de piedra cabalos todos. O sea que... Easy peasy, nigga. Vale, vale. Bueno, nigga no. Perdón, screen. Escucha, que se están pirando, que son tontos. Vale, vale. Hazle puente, hazle puente, que están empanados. Le estoy diciendo puente, venga, venga. Le voy a romper el huevo. No, 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 no. Me ha ido empanados, loco. Los tíos no se están enterando de nada. O sea, primero no han hecho puente. Ahora sí, ahora sí está visto, pero no te preocupes, no te preocupes. No tiene arco, no tiene arco. No tiene arco y no sabe qué hacer, ¿no? Tú sigue, tú sigue. Vale, vale. Yo sigo, ¿eh? Sí, sí, que además date cuenta de que el tío va con espada de piedra. Vale, a ver, señor. ¿Quieres jugar un juego? Ah, no, que ese eres tú. Eso soy yo, chaval. No, 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 no. Dile si quieres jugar un juego. Díselo, díselo. Tú dile que como no te deje ganar la partida, matarás a todos sus familiares. Voy a matar a todos tus familiares, ¿eh? Déjame ganar esta partida, ¿eh, señor? Señor, déjame ganar esta partida. Ah, que aquí están los dos. ¡Ueh, ueh! Casi me pica, ¿eh? Vale, aquí tengo que hacer algo, ¿eh? ¿O me la juego, tira uno y luego mato al otro y luego rompo el huevo? ¿O qué hago? ¿Tú sabes que haría yo? Me tiraría por el game tone ese. O sea, me tiraría encima del muro, le pegaría un poco al game tone y de lo que viene el óptico me lo cargo. Ah, sí, encima tienes manzana. Tírate ya, si desde arriba un crítico con espada de hierro son cuatro corazones menos. Ahí lo tienes, ya está. Ahora ahí está, perfecto. ¿Pica? Sin huevo. ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me ha quedado tranchado! ¡Ah! Fuerte malo de película, ¿sabes? Lo tienes detrás al que va equipado. Lo tienes detestado. Ah, lo tengo detrás. Vale, 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 vale. Vente por aquí y vente por aquí y... ¡Adiós! ¿Qué hace este hombre? Pensé que ibas a hacer la desplica. ¿Quiere hacer el huevo suplente? El hombre que quería hacer un huevo. El otro se va a decir, ¿quiere coger tu puente? ¿Quiere coger tu puente? ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? ¿Cómo estoy hoy con los bloques? ¡Deja de correr! ¡Al corito de San Miguel! ¡Hola! ¡El que se ría se va al cuarto! Espérate, espérate. ¡Uuuuh! Ahí está. Ahí está. El GG de la partida para Maci. ¡Oh, yeah! ¡Wee! Bueno, platanitos. Si os ha gustado la partida, no os olvidéis de dejar vuestro like. Si no, iré a vuestra casa y os amputaré brazos y piernas. Y este hombre que está aquí al lado, que está muy loco, también vendrá conmigo a jugar a la Play. ¿No? ¡No! ¿Cómo que no? No le tienes que decir al tío de los juegos a qué puedes jugar con sus platanitos y su cuy. Yo, déjame hablar por mí mismo. ¡Enfócame! ¡Enfócame con la cámara! ¡Te estoy enfocando! ¡Te estoy enfocando! Enfócame con la casa, os secuestraré, os meteré en un sótano, os ataré las piernas con una cadena y os pondré una sierra en medio, para que decidáis a quién salvar, si a vuestro mejor amigo o a vosotros mismos, cortándoos la pierna. Así que, ese es mi juego. ¿Queréis jugar a un juego conmigo? Yo directamente pillé una pistola y te mato. No puedes, chaval. Yo soy así simple. No puedo, he muerto en el mapa de Halloween y aún así estoy aquí vivo. Por algo será, ¿verdad? Porque esto es un juego. Por eso es mi juego, capullo, te lo estoy diciendo. Que no, no atiendes a las normas del juego. La primera norma del juego es que nunca digas que esto es un juego, ¿vale? Déjemos like a esas cosas. Bueno, hasta aquí este nuevo vídeo de Edward, siendo un poco más el tontín. Ya sabéis que si queréis más vídeos de estos troles, como el del Minion, como el de Charlie, como este por ejemplo, no olvides de darle vuestro like. Como siempre tenéis el canal del señor Mr. Manuel, el amo de los juegos y el mío, que por supuesto es el canal donde estáis viendo este vídeo, en la descripción. Tira, tira, por delante y por detrás, mi juego preferido. Sí, sí, sigue. ¿Cuál es tu juego preferido? Este, mira. Tira, tira, por delante y por detrás. Tira, 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 tira. Tira, 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 por delante y por detrás, tira, 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 tira. Estás embarazado en nueve meses. ¡No! Sé lo que hicisteis en la última noche. Así que, bueno, yo creo que vamos a ir despidiendo el vídeo por aquí, se nos ha ido mucho la castaña al final, pero bueno, así somos nosotras. Así que, un apuntito, aprovechamos muchísimo este vídeo de WhatsApp y a lo para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, apuntitos. Adiós. ¡Chau! 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 ¡Gracias!